Y vemos la repetición que levanta la cabeza, mira dónde va el arquero y la pelota para los dos lados. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Luis Suárez. Limpia entrada, gran elegancia. Prueba a pegarle el arco, salvadora, manos del arquero. El arquero que apenas se la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Cantona. Perdieron el balón nomás. Intentan no perder posesión en esa. A L de la ventaja. La pelota desviada por el costado. Se escapó Jordi Alves, un correcamino. Y la defensa neutraliza. Balón de Roberto Carlos. Ensuciándose por el equipo, bien. Siga, siga, dice la jueza. Qué enorme habilitación. Ojo, acá puede haber algo. Se me nega. Gol. Con esto recupera la ventaja. Ahí está el festejo de nuevo. Tienen el marcador a su favor. Balón de Roberto Carlos. Díganle adiós a la pelota. Consigue en este tiro libre. Se está disipando el peligro, así nomás. Avance en carrera con la pelota controlada. Caivén Suárez. Bajó la pelota. Le queda, no es fácil. Arqueroso, por favor. Aplaudirlo nomás. Ahí va a meter el córner. Y hasta acá llega la acción. Regresa y decide tocar atrás. Bloqueo fantástico. Ha salvado a ese equipo. Y esto es posición adelantada. Regalaron el balón. Ahora Jordi Alba. Hay falta, pero la deja seguir. Luisito Suárez para hacer de las suyas. Grone refleja del arquero, pero ahí sigue la pelota. Atento, puede ser, y está. Grone atajada, pero sigue el juego. Tenía la ocasión, Grone, para hacer algo interesante. Termina el saque de Arco. Intercepta en el balón. Tiene opción de pase. Este es bueno, Bacilaria. Era su doblete, pero se ha quedado en manos del arquero. Se quedó helado. Lleve el córner al centro del área. El cabezazo y la pelota que va arriba del travesaño. Edson Arantes de Nacimiento Pelé. ¡Este es el remate! Parece muy buena oportunidad en el tiro libre. Será el córner que provoque la igualada. Ojalá que llegue el espacio, porque el público lo necesita. Saca la pelota Jordi Alba. Acá la referípita la falta. Podría haber dado también la ventaja, ¿no? Le han prohibido pasar nomás. Y los visitantes en estos últimos 15 minutos de partido han dicho, acá estamos nosotros y la pelota es nuestra. Es increíble, Fernando. ¿Cómo están buscando llegar a ese otro gol? Si lo consiguen... Ah, y está perdido. ¿Qué podrá hacer el equipo visitante? Se vendrá un tiro de esquina. Esta vez no pasa nada. Se cruza bien para tapar la pelota. Ahí está parando el peligro. Logra ahogarlo. No se sorprendan que este es otro tiro de esquina. Se ha ido lejos a la pelota. Fue buena la presión. Final de la primera parte. Tiempo de abrir la pizarra y dibujar de nuevo. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores. Queremos ver más goles. Deja atrás a la defensa. Se viene una buena oportunidad. ¿De dónde salió este arquero para tapar eso? Ahí está. La pelota es suya. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito en la raya. Esta no lo puede fallar. Y bien manejó una pelota complicadísima. Qué bien que entró. ¿Cómo se va a acordar este equipo de la jugada anterior? Que no pudieron marcar. Esto es magia. Se viene el gol. Robota el 13 años. Se acaban de salvar de una pelota que entraba seguro el arco. Todavía tiembla. El portero respira. Ahí le llega el apoyo. Ah, qué opción que tiene. ¿La va a aprovechar? Detengan el juego que está adelantado. Gran acción para que su equipo se quede con la pelota. Luis Suárez. Luisito. Excelente bloqueo. Hay un tiro de esquina ahora para intentar ampliar el marcador. Interceptando el pase. Este es bueno. Parece buena. Ahí está. Esto puede llevar paz y calma este equipo. Avance en carrera con la pelota controlada. Se aplica la ley de la ventaja. La referida y se siga, siga. Qué maravilloso estuvo la referida. Atento, es que parece buena. Va a reponer la pelota desde el costado. Así tiene que trabajar una referida. Dejó seguir el juego. Y cuando este se detuvo, recordó. Veamos qué hace. A ver si le aprovecha. Se fue el disparo con mucha potencia. Estaba cerca. La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera. Pero se pasó. Mucha fuerza le dio. Se queda bien con el balón. Y ahora qué hace. Fenomenal el pase. Gran recepción y hay peligro. Tapa el arquero y sigue el juego. Ahora le queda sin dificultad. Pero más bien de la que tapó anteriormente. Marcelo Weigal. Luis Suárez. Dale Leo, es tuya. Se vio. Hola, hola, ¿cómo están? Acá estamos de nuevo para disfrutar de un día de fútbol. No se me ocurre mejor plan que este, les digo. Con Marito Kimpe. Les habla Fernando Palomo. Este partido promete y mucho. Y será Marito de esos partidos que se quedan guardados en la memoria. Servidito para Messi. Gran ayuda en el bloqueo. Cambian de dueño. Ahí se viene el ataque. Pinta bien esta. Esa es buena pelota, ojo. Esta puede ser, esta puede ser. Ojo que van a tener que revisar esta jugada. Yo creo que iba bastante fuerte. Y se lo llevó puesto. ¿Qué le pasa? No hay ninguna duda para la refería. Este es penal. Y después del penal, la pena de una tarjeta amarilla. Se empieza a ilusionar la hinchada. ¡Gol! Logró sorce después del penal. Entretenido hasta ahora. Aún así no estamos. Ahí gana muy bien. El duelo avanza. Y ojo que lo pueden definir. ¡Peralte! ¡Peral! Así lo dice la refería. Que nadie le vaya a reclamar además. Y va a sacar tarjeta la refería. Y es amarilla. Sí, viene para la amonestación. Para mí, perfecto. ¡Gol! Lo hizo desde el punto penal. Han perdido la chimbomba. Una barrida bastante peligrosa. Por lo menos amarilla, referí. ¡Gol! ¡Qué bien que entró! ¡Ole! Y pase adelante. ¡Greve el disparo! ¿Qué ha hecho para tapar esta pilota? ¡Al córdoro al área! ¡No puede mantener la pelota! ¡Se quita encima uno! ¡Este es para suerte! ¡El arco todavía tiembla! ¡Ahí está el arquero! ¡Con la pelota en sus manos! ¡No pasó nada más que un susto! ¡Qué pésima defensa! ¡Por favor! ¡Por favor! Y el defensor ahora que se queda con la pelota y lo evita el peligro. ¡Luis Suárez! ¡Luisito Suárez para hacer de las suyas! ¡Buena intervención del Cancelvino! ¡Va la pelota desde el córner a la olla! ¡Y hasta acá llegamos con esta acción! ¡Se está animando para irse arriba! ¡Están viendo qué hacen con la pelota! ¡Quizás es el nudo! ¡El arquero fenomenal con esta atajada! ¡Messi que corre por la pelota como si fuese la última! ¡Brillante Esparadón! ¡Subieron los cabeceadores! ¡Ojo que se viene el córner! ¡Pelota que va a la área con ganas! ¡Ojo el peligro sigue! ¡Se termina el peligro con esto! ¡Cantona! ¡Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea! ¡Cerich Busquets! ¡Esto me está gustando bastante de verdad! ¡Reventa Suárez! ¡De dónde salió este arquero para tapar eso! Así tiene que trabajar una referee Dejó seguir el juego Y cuando este se detuvo Recordó quién había cometido la falta Para acercar la tarjeta No hay ninguna duda Para la referee de este penal ¡Enorme ha volado el arquero! ¡Un Superman! ¡Superman o un tigre venga! ¡Se viene el tigre de esquina al área! ¡Viene el portero pero sigue! No habrá más posibilidad Hasta acá llega Continúa bien avanzando Y el portero que lo manda arriba del alto Y la hinchada apoya de manera incondicional Para ver si su equipo logra Por lo menos achicar las diferencias ¿Qué pasó? ¡No la tienen ya! ¡Se viene y le pegó! ¡Ahí la intercepta pero el peligro sigue! ¡Atento que continúe en juego la pelota! Esto se ha terminado acá parece ¡Avanzan hacia el arco rival! ¡Impresionante lo de este arquero! ¡Grandes reflejos como cuando entra el suegro a casa! ¡Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡Se ha ido a peras afuera el cabezazo! No hace falta verle a esta En un momento parece que llega el gol Tipo Maverick en toque La sacó el arquero de la Danger Zone Insinuaba mejores cosas esto Pero la pelota se va afuera Buen robo de balón de Busquets La defensa que se lo ve pasar Esa pelota que metió Suárez Ahora quieren evitar el gol Las cosas se le están complicando bastante Al cuadro local Todavía no se termina la primera mitad Tanto goles de distancia Que esto parece piedras en la mochila de este equipo Que hay que mejorar Muchísimo Eso está clarísimo Porque hay que dominar la pelota Hay que atacar con un poquito más de idea Y defender mejor Si se consigue algo de eso Yo creo que este equipo puede revertir el resultado Sigue en marcha el ataque Y hay opciones ¡Va el centro a Suárez! ¡Va el centro a Suárez!